Rituan, que voy a coger unas mandarinas. Sí, 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 sí. Ese es él. Vamos. Seguro, seguro. O es un doble o es que tiene un hermano gemelo. Es él. Carlos Soria, 77 años, alpinista. Su reto, coronar las 14 montañas más altas del mundo. Carlos, yo te vi en la calle y digo, un tío con 77 años, un jamelgo, y resulta que todavía seguís haciendo por ahí. Gracias a todo esto, es a lo que tengo 77 años y todavía puedo hacer lo que hago, nunca más duda. Y encima, esto te lo curras en el cobertizo, nunca mejor dicho, de tu chalet. Sí, en este. Aquí por Alzarzal. De mi casa. Vivo aquí en Molarzalzal desde hace ya 11 años. Aquí estamos a calcular sobre el nivel del mar. Así, bueno, Alzarzal está en 980, 900 por ahí. ¿Y esto lo haces todos los días? Sí. ¿Y lo de la bola? A ver, a ver. ¿Esto es para...? Con la bola, lo que hago. ¿Y esto es importante para que equilibrio, fuerza de...? Para todo. Ahí, ahí, ahí. ¿Esto es fundamental para no tener sobrepeso al subir los 8.000? Nunca he estado gordo, nunca he estado gordo, pero sí, verdaderamente hay que cuidarse un poco. Oye, Carlos, el archivo que tienes de imágenes y de fotos y de trofeos es tremendo, porque te has tenido que venir un chalet a quemar Alzarzal para poder colocar todo. Todavía no tengo tiempo de colocarlo. Yo he jubilado con menos tiempo libre que existe, yo creo. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle. Bueno, aquí estás, Carlos. En el Anapurna, subiendo el Anapurna. Es la misma montaña a la que vamos a ir ahora, porque no hemos conseguido subir. Hemos ido en dos ocasiones. ¿Y qué te da esta época altura? No terriblemente técnica, pero muy peligrosa por avalanchas. Con 77 primaveras, tienes un récord mundial, ¿verdad? Tengo varios, porque tengo por edad la cantidad de 8.000 sketchos, el más mayor en el K2. ¿Y ahora te planteas el reto de...? Bueno, le tengo planteado hace tiempo, quiero intentar, hay 14 montañas de más de 8.000 metros en la tierra y quisiera subir todas. Cuando estás, Carlos, ascendiendo, asciendes, es verdad, con gente con menos años que tú, pero que tú estás en el mismo nivel físico, ¿no? A veces has sido consciente de decir... Más o menos, sí, sí. El día que no esté así en el nivel físico, no haré estas cosas. También, claro, con tantos años subiendo cumbres, has sido también testigo de muchas tragedias, me imagino, ¿no? En el Cachezjunga, ahora he subido hace dos años a la cumbre y el año anterior estuve y me bajé de 200 metros aproximadamente de la cumbre. Siguieron 10 personas, me bajé porque veía que aquello no funcionaba y 5 murieron bajando. ¿No fastidies? Sí, no fastidies. Y, Carlos, ¿empezaste en esto del activismo por qué y cuándo? A los 14 años, porque a mí me gustaba siempre la vida al aire libre, digamos. Vivía en una casa tan pequeña con mi familia tan miserable, la pobre, que me gustaba mucho la vida al aire libre. Y a los 14 años, pues yo quise venirme 15 días aquí a la Sierra de Guadarrama. Y a partir de ahí, pues siempre he vuelto a las montañas cada año. ¿Tu mujer, Cristina? Cristina. Sí, a ver, tal. Hola, Cristina. Hola, ¿qué hay? Esto es cafecito para más de altura, ¿no? Sí. Oye, Cristina, ya sé que son muchísimos años juntos, ¿qué lleváis? ¿Más de 50? No, 50 he hecho este año. Ah, ¿hace 50 añitos? Sí. ¿Y dónde los conocisteis? ¿Cómo? En la Pedriza, como es lógico. Ah, en la Pedriza. Claro, bueno. Que tú has sido alpinista. Bueno. Sí. ¿Y qué sientes cuando se va a hacer un 8.000 y tú te quedas aquí? Tranquilidad, tranquilidad. Carlos es muy seguro y no... Es prudente. Es prudente y se vuelve siempre que... Es muy insensata. Te quedan todos los dedos. Que esto es normal en el mundo de los alpinistas de élite. Eso sí. Esto de tener un marido, un marido que te ha conocido, uno de los alpinistas más míticos que hay en España con 77 años y con este físico, ¿esto cómo se lo explicas a tus amigas? Tienen una envidia tremenda, no creas. Porque los maridos de la masa son un pesciño. Este por lo menos me deja tres meses al año sola. Bueno, pues llegó el momento de ponerse un poco las pilas, que quiero ponerme como tú, macho. ¿A dónde nos vamos? Empezamos cuando tú quieras. Bueno, Carlos, esto es fundamental en tu entrenamiento diario. Fundamental, fundamental. La bicicleta... ¿Cuántos kilómetros te cargas? Desde que me duelen las rodillas y tal, no puedo correr y la bici me va muy bien. Pues alguna vez hago 40, otros 60, depende. Esto está chupado. Oye, ¿qué tal te tratan aquí Moraz Arzal? Bueno, aquí fíjate que esa glorieta lleva mi nombre. Con tu placa, o sea, que la ves todos los días. Ahí pone Glorieta Carlos Soria. Este es el inicio de un alpinista de élite. ¡Hala! ¡Nos vamos a la Napurna!